¡Suscríbete al canal! ¡Oye, grandote! ¿Qué te crees? ¿Qué te estás creyendo? ¡Oigan! ¿A dónde van a esta hora? ¡Oigan! ¡No rayen las cabezas! Buenos días, amigos. El pánico se apodera de Springfield. Anuncios gigantescos destrozan la ciudad. Tal vez es una nueva y aondas campaña. Pero, ¿qué producto podría justificar esta carnicería? ¿Un detergente? ¿Un pastel de dieta que no sepa a medicina como tantos otros? ¿O... ¡No! ¡No! Dificultades técnicas.